Este es un plazo informativo de ITV Canal 28. El pasado lunes 21 de octubre comenzaron las obras de asfaltado en el barrio 1º de Mayo. Se comenzó con la unión del barrio 1º de Mayo, con la parte de la avenida Néstor Kirchner y la línea de alta tensión. Es una obra que el Intendente Marcelo Sánchez le había pedido en su oportunidad al Gobernador. En poco tiempo ya se pudo avanzar en la parte técnica, se resolvió que se haga a través de la Dirección Provincial de Vialidad y hoy ya la empresa adjudicada está trabajando. Técnicamente eso es los cordones cunetas, badenes para conducir el agua de lluvia. Y se hace una base o estabilizado que se llama granular porque en esa zona no hay empedrado, pero sí se va a hacer una base para después soportar una carpeta de rodamiento. Así que ya se iniciaron los trabajos, de no mediar mucha lluvia estaría pronto terminado. Sí, es uno de los objetivos que se puso el Intendente, que es llegar a los barrios más alejados. Y este es el primero, va a unir toda la parte que es del barrio 1º de Mayo hasta la avenida República Argentina, lo que yo le llamo avenida República Argentina, esta parte ya es Néstor Kirchner. Y también comprende la repavimentación de una parte de la avenida República Argentina hasta cerca de su santidad, la avenida de su santidad que está ahora en malas condiciones, también está considerado dentro de esta obra. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.